En tus noches apagas la luz Antes de irte a acostar En las vías me borro candor Te volveré a encontrar Haces llamas, golpeas bajo el tú Despertaste este huracán que en mí Rasca mi piel Hay fuego en mi interior Fuego, te aferras a mi piel Mi única forma de ser Fuego, alejado de aquí Hoy te vuelvo a sentir Caíste desde el cielo sin saber Cuánto me iba a costar Esas tardes llenas de pasión Os podéis imaginar El amor no vale nada si yo Solo tengo dos para otra que Mi vida rock and roll Fuego, te aferras a mi piel Mi única forma de ser Un fuego, alejado ya de ti Hoy te vuelvo a sentir Y seguiré ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh Esto es lo que mola, esto. Si mi alma por condena me quieres quitar, brindaré con una copa de amistad. Salta y grita, yo nunca te dejaré atrás. Un fuego de aferros a mi piel, mi única forma de ser. Un fuego alegado ya de ti, hoy te vuelvo a ascender. Un fuego que te apagas a mi piel, mi única forma de ser. Un fuego alejado ya de ti, hoy te vuelvo a sentir. Porque hay fuego en mi interior, vamos a ver dónde estáis. Un fuego en mi interior. 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 Gracias.